...cuando realmente la voz se lo abrita. De igual modo las piernas, que tienen una potencia increíble debido a que el golpe y las proyecciones son con la tibia, con el canillazo. La canilla de la tibia, entonces imagínate la potencia que tiene. Hay una mezcla ahí de... Walter, esto sirve para hombres y mujeres, ¿verdad? Así es. De hecho, hoy en día tiene una popularidad increíble entre las chicas. Increíble. ¿Lo ocuparán ellas para defenderse o también lo ocupan para poder, a lo mejor, a alguna mujer que quiera verse bien físicamente? ¿Lo pueden ocupar también como deporte de ejercicio para bajar de peso o algo así? De hecho, la mayoría de las mujeres que ingresan a nuestra escuela a entrenar kickboxing lo hacen justamente por las dos razones. Primero, para tener un conocimiento básico, ¿cierto? Lo que es lanzar puños, piernas, en caso de peligro. Y también eso lleva consigo la tonificación de los músculos. Hay una quema de grasa importante. La persona, sea hombre o mujer, se vuelve una persona mucho más atlética. Entonces, el trabajo físico es, pero, fabuloso, muy bueno. ¿Qué implementación yo necesito para acceder o poder practicar esta arte marcial? Bueno, nosotros estamos exigiendo un equipamiento que es básico, que consiste en vendas para las manos, ya que tenemos que cubrir justamente los nudillos, las muñecas, ya que con tanta, digamos, impacto, ¿cierto? Para poder aminorar los riesgos. Y un protector bucal, ¿cierto? Para las piezas dentales. Guantes de boxeo. Y canilleras, que en un momento más lo vamos a ver. Canilleras, que son para proteger justamente el hueso, la tibia. Ok, para cualquier quebradura, algo así. Exacto, alguna pisadura. Entonces, como hay un periodo de aprendizaje básico, la idea es no dañarse, no lesionarse, sino que primero introducir las técnicas.